Vamos a ver qué está ocurriendo en estos momentos en el Zócalo Capitalino y ahí está nuestra compañera Itzel Díaz, quien ha estado dándole puntual seguimiento a ese punto de la Ciudad de México. Itzel, cuéntanos todos los detalles de esta jornada desde ese lugar. Adelante. Gracias, Claudia. Buenas noches. Pues el equipo de Canal 14 ya nos encontramos en la Plaza de la Constitución, aquí en el Zócalo Capitalino. Y es que las mujeres mexicanas se unieron a este movimiento por el Día Internacional de la Mujer. Comentarte que las actividades comenzaron desde muy arrancado el día 7 de la mañana. Algunos colectivos ya realizaban actividades para información a los más jóvenes. Sin embargo, fue alrededor de las 12 de la tarde cuando ya se comenzaban a reunir los colectivos en dos puntos claves aquí en la Ciudad de México. El primero, el monumento a la revolución, pero también otro punto clave que no se había visto antes era el punto de la glorieta de las mujeres que luchan. Este sitio fue ya un punto de reunión para arrancar algunos contingentes. Comentarte que la marcha, bueno, pues ya cobró vida alrededor de las 12 de la tarde. Encabezado por algunos de los colectivos más importantes y es justo el de las Madres Buscadoras. Este contingente que, bueno, recordemos, siempre ha ido a la vanguardia, siempre ha ido al inicio de esta marcha por el Día de la Mujer. Y que resulta la voz de aquellas mujeres a quienes les arrebataron la vida o bien a quienes aún se sigue buscando. Escuchemos lo que nos contaron. Quiero justicia y que sea una sentencia, la máxima sentencia para la persona porque no nada más mató a mi hija, nos mató en vida. A mi nieta ya jamás le va a regresar su tranquilidad. Ya nosotros vivíamos con miedo. Pamela fue a un concierto de música electrónica en Tlalpan y de ahí es la desaparición. Iba con su novio, iba con varios amigos y la única que desaparece es Pamela. En cinco años, cinco meses, bueno, pues ha salido a seguir caminando y luchando por encontrar a mi hija Pamela Gallardo. Ya estamos en baile. Te escuchamos, Itzel. Claudia, comentarte que pues todas las marchas son diferentes y cada una tiene un sentimiento diferente. Esta se caracterizó porque cada vez se unen más niñas, niñas menores de edad y cada vez se unen más mujeres de la tercera edad. Es decir, más jóvenes, no únicamente podemos ver a las víctimas de algún delito, sino que también algunas que ya están concientizando y luchando por algunos derechos por los que aún se busca la legislación. También comentarte que justo entre estos colectivos destacaron aquellas mujeres que buscan la legalización de la interrupción legal del embarazo en algunas de otras entidades. Pudimos ver también un poco de color, un poco de danzantes, de músicas, mujeres que gritaron a todo pulmón las exigencias de justicia por algunas violaciones, por la violencia de género. Y por último, pues comentarte que a diferencia de otros años, aún continúan arribando algunos contingentes aquí en la Plaza de la Constitución. Aún hay fogatas, aún hay mujeres y aún hay carteles que se levantan, pues justamente con estas consignas que las mujeres durante todos los 365 días del año levantan la voz para exigir que sean visualizadas. Este es mi reporte, Claudia. Gracias, Claudia. No solamente de la ciudad, sino de México y de gran parte del mundo. Y lo que destaca este año y tú, por supuesto, que estás ahí, que has estado siguiendo esta marcha desde las primeras horas del día. Cuéntanos, por favor, lo que mencionas justamente de la diversidad que se ha manifestado en este año que ha sido diferente, caracterizada por una marcha ciudadana. Más allá de las diferencias partidistas, más allá de las tendencias políticas, al unísono. Lo que podemos captar en las imágenes y cuéntanos, por favor, tu experiencia acerca de las personas que han integrado este movimiento en las calles de la Ciudad de México, en donde estás mujeres, que comentas, personas de a pie, de todas las edades y obviamente de diferentes, de diferentes ramas que están exigiendo la reivindicación de cada uno de los derechos que para estas personas son una prioridad. Cuéntanos, por favor, la diversidad que se ha manifestado en las calles, Itzel. Bueno, para iniciar la diversidad, pues se reflejó en la asistencia de algunos estados, entidades de la República Mexicana. Acudieron a la Ciudad de México para alzar la voz. También vimos mujeres en silla de ruedas. Son historias que contamos alrededor de la transmisión de redes sociales de Canal 14, del sistema de radiodifusión mexicana. Y, por supuesto, mencionarte que también la diversidad de los colectivos de la diversidad se unieron. Comentarte también que, por supuesto, estuvo presente el bloque negro y, pues, las adultas mayores, esas abuelas que encontraron en este espacio una puerta para alzar la voz y para decir que ellas también sufrieron violencia, pero que en su tiempo, pues, no se lograba alzar la voz como en la actualidad se hace. Y madres, madres que venían con sus niñas y, por supuesto, también con sus niños, esa semilla que se está sembrando con el movimiento feminista y que apenas está cobrando vida y que serán las generaciones futuras quienes encuentren ya algunos avances en esta lucha feminista, como también nosotros lo gozamos con nuestras antecesoras, con el derecho al voto por parte de las mujeres y con esa participación en las universidades, con esa capacitación que ahora tenemos, con la equidad de género laboral y que, bueno, pues, nosotros ya también esta generación está sembrando para aquellas futuras generaciones. Niños, fueron varias. Quienes nos platicaban se salían de la escuela para acudir aquí a la marcha, que a pesar de haber sido entre semana, Claudia, auditorio, acudieron. Usualmente, cuando cae este 8 de marzo en fin de semana, se desbordan las calles. Este miércoles no fue la excepción. Hoy las mexicanas salieron a alzar la voz y a exigir justicia y, por supuesto, aplaudir algunos de los avances que se ha logrado a raíz de seguir alzando la voz durante los 375 días de este año. Por supuesto, Itzel. Muchas gracias por este reporte. Sin duda, no somos pocas, somos muchas. Se han reivindicado ya muchos derechos. Gracias a la lucha de muchísimas mujeres que han estado antes de nosotras, pero, por supuesto, tenemos la batuta de seguir liderando la reivindicación de todo lo que falta y, por supuesto, de todas las mujeres que ya no están en este día y, por supuesto, para evitar que sigan faltando más. Muchísimas gracias por este reporte y seguimos con la cobertura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!